Hola, María Reata, Guayú. Saludos en mi idioma originario. Mi nombre es María Soledad González Machado, del pueblo indígena guayú, joven indígena, mujer venezolana. El día de hoy nosotros nos encontramos desde acá, desde Bellas Artes, todo el pueblo reunido. Una vez más, bueno, pues, recibiendo el llamado de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en, bueno, pues, nos llama a que tomemos las calles, pero con paz, con amor, con hermandad, con solidaridad. El día de hoy le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, al revolucionario, al chavista, al que no es chavista, al opositor. La mejor vía no es en las acciones violentas. La mejor vía no es trancar las calles. La mejor vía no es la violencia. La mejor vía es la paz, la solidaridad, el diálogo, el amor, la fraternidad. Esa es la mejor vía para que nosotros podamos construir un mejor país, un país con hombres y mujeres libres. Un país donde nosotros, como hombres y mujeres de esta patria, de esta patria venezolana, nosotros podamos dar empujes para que nuestra patria venezolana sea la mejor patria de Latinoamérica. sea una potencia latinoamericana. Por eso el día de hoy apostamos a la paz, apostamos al amor, apostamos a la solidaridad.